Hambre, muerte, guerra, horror, la humanidad expresa del temor Y no estuvimos listos, desolación, frío, invernal Y muere un niño por falta de paz Y no estuvimos listos, ya no hay tiempo de cambiar Llegó el Señor y te has quedado atrás Un matrimonio duerme en paz, él escucha un ruido y ya no está Y no estuvimos listos, los hombres salen a pasear Uno se espuma y otro queda atrás Y no estuvimos listos, ya no hay tiempo de cambiar Llegó el Señor y te has quedado atrás Hambre, muerte, guerra, horror, la humanidad expresa del temor Y no estuvimos listos, desolación, frío, invernal Y muere un niño por falta de paz Y no estuvimos listos, ya no hay tiempo de cambiar Llegó el Señor y te has quedado atrás Un matrimonio duerme en paz, él escucha un ruido y ya no está Y no estuvimos listos, ya no hay tiempo de cambiar Como no viste la verdad El padre habló, el diablo rió Llegó el Señor y te has quedado atrás 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.